Hoy me obliga el comentario respecto de la disputa entre ADP y el MINER, Ministerio de Educación, sobre acuerdos arribados anteriormente con relación al aumento por el desempeño de los maestros. Lo primero que yo debo indicar acá es que el Ministerio de Educación es una especie de guarida de ladrones. Sí. Cuando nosotros revisamos la nómina del Ministerio a nivel central y de sus instituciones, direcciones, Inavie, Inavima, todo eso. La cantidad de gente que hay cobrando, incluyendo la regional de acá, es algo que realmente da asco. Yo creo que llegar el momento en que aquí también vamos a tener que hacer como Haití, perseguir a esa gente y quitarle lo que tienen, porque yo creo que una gente que cobra sin trabajar, yo no voy a soltar ese tema, ¿eh? Cobra sin trabajar, eso es enriquecimiento ilícito, porque usted no tiene forma de justificar eso, y yo le pregunto a usted. ¿Robar? Es robar, porque tú te estás enriqueciendo de manera ilícita porque tú no lo estás trabajando. Ejemplo, si tú vas ahora mismo, Carolina, a comprar una casa de 10 millones de pesos, por ejemplo, la DGI y la UAF y el propio banco te va a pedir a ti de dónde tú sacaste ese dinero. Y Carolina, sí, ¿y de dónde tú sacaste esos 10 millones de pesos? Es la función de la UAF, la unidad de análisis financiero. Y entonces tú tienes que explicar de dónde tú sacaste esos 10 millones de pesos. Una gente que tiene cuatro años cobrando una botella y ha acumulado, ejemplo, tres, cuatro millones de pesos, Juan, Pedro, Pedro, Pedro Luis, ¿y de dónde tú sacaste estos tres millones de pesos? Porque tú lo que ganes tanto, ¿cómo tú me justifica eso? Entonces, ¿eso es enriquecimiento ilícito? Te estás enriqueciendo con el dinero del pueblo, robándole al pueblo. Pero eso fuera un país de orden, no en un país de tumba polvo como lo que tenemos acá, que una gente hoy es... Y mañana desde que le ponen una botellita ya son los más o calladitos o los más defensores del gobierno. Y no es algo de ahora. Ahora, incluso aquí debe ser una funcionaria de alto nivel. Antes habían botellones y ahora hay menos. Ahí mismo le perdí el respeto a esa persona. ¿Ustedes lo escucharon? Me voy a reservar el nombre. Ahí mismo le perdí el respeto. Porque tú decirme a mí que tú como funcionaria estás justificando botellas. Porque tú me dirás, mira, sí, la gente... Hay que poner la gente en el partido. Yo estoy de acuerdo con eso. Los partidos que ganan tienen que colocar su gente. Oigan bien lo que estoy diciendo ustedes, perremeístas. Los partidos que ganan tienen que colocar su gente. Pero tienen que colocar su gente a trabajar. Alguna función tienen que hacer en favor de la sociedad. No hay que subir una vainita. Hay que compartir algo en redes sociales. Porque eso ya lo hacen máquinas solas. Los voceros. Esos no voceros. Algunos botellas que andan por ahí. Entonces los ponen a compartir cositas en sus estados. En sus estados. Y ya con eso supuestamente están cumpliendo. Un robo al pueblo. Eso por ahí. Miren, la nómina es pública. Lo que pasa es que a la gente casi no le gusta investigar. Pero miren, eso es algo asqueroso. Asqueroso. Lo que sucede en educación. Es un nido de ladrones. Porque aquel que cobra sin trabajar es un ladrón. Dicho esto. Habiendo establecido que estoy de acuerdo que los partidos que ganan coloquen a su gente. Pero que lo coloquen a trabajar. No a cobrar botellas. Habiendo establecido que el Ministerio de Educación es un nido de ladrones. Que por cierto, a propósito del Ministerio de Educación. Me dicen que hay un lío grandísimo aquí entre dos dirigentes del PRM. Uno, que era el que controlaba anteriormente. Y otro que ha llegado ahora a controlar. Y me dicen que se están matando. Yo te quito, tú me quitas. Yo te quito, yo te quito y tú me quitas. Y que están cancelando gente por pipa ahí. De la que eran del jefe que estaba. Y ahora hay otro jefe. Que aparentemente está mejor conectado y con mayor liderazgo. Y está arrancando cabezas ahí. ¿A dónde? En educación. En los distritos de aquí. Eso es un... Eso es Vox Popul. Ustedes luego van a entrar. ¿Eh? ¿Mueve? Claro. Un alto dirigente del PRM. Muy joven. Que ha llegado con una fuerza muy fuerte. Y está quitando gente. Y está controlando. ¿Uno es que te lanzas a la capitula? Ah, no. En esa parte yo no la sabía. Todo el mundo sabe a quién yo me refiero. Hay un lío ahí entre dos fuertes. Uno que es más fuerte que otro ahora mismo. Y le están dando en la mano. Es la información que yo tengo. Están pulseando. Sí. No, pero no sale el pleito. Aparentemente. Entonces, habiendo dicho eso y con la prueba en la mano para que cualquier gente que se siente incómoda, se siente ahí en esa silla y lo debatamos. Porque yo tengo esta computadora. No es para de lujo. La tengo abierta aquí con todas las nóminas que son públicas. Y hay algunas nóminas para que ustedes sepan que la suben. No PDF para que no la podamos encontrar rápido. La suben en foto para que tú tengas que leer página por página. Hay gente, como dicen por ahí, para un madrugador uno que no duerma. Cuando usan ese tigraje nosotros no dormimos hasta que encontramos lo que queremos. Pero el tema de la disputa entre el ADP y el MINER, en este caso, el MINER lleva razón. No es posible. Oigan esto. ¿Cuál es el acuerdo? Que un profesor que sea evaluado y consiga una evaluación de excelente va a recibir un aumento de un 32% de incentivo. Un maestro que reciba una evaluación de muy bueno, entonces va a recibir un incentivo de aumento de un 28%. Pero, ¿verdad? Vamos a ver. El 28%. Al que uno aquí que es de 24, mejorable. Al que es mejorable un 24%. Y a uno que es deficiente, mejorable o deficiente, un 17%. Espera un momentito. Atención ADP. Ustedes saben que yo lo he defendido a ustedes. De hecho, yo creo que yo soy el comunicador que más lo defiende a ustedes. Pero, soy objetivo. En este caso, no puedo estar del lado de ustedes. Una persona cuyo desempeño es deficiente o mejorable no puede recibir un incentivo. Porque entonces estamos, ciertamente, como dice el Ministerio, estamos premiando una debilidad. Estamos premiando el mal trabajo. Es que no. Es que si su desempeño es deficiente, usted no va a recibir medio de centavo. No debe recibir medio de centavo. Independientemente de que haya sido un acuerdo. Porque, es verdad, se firmó un acuerdo que lo establece. Pero ese acuerdo lo podemos modificar. Y ahí estoy de acuerdo con el ministro. Si a usted lo evaluaron y su desempeño fue excelente, es correcto que le aumenten. Un incentivo. Si su desempeño es muy bueno, es correcto que le aumenten. Si su desempeño es bueno, es correcto que le aumenten. Pero si su desempeño es mejorable o deficiente, no es correcto, no es justo que a usted le aumenten un 17%. Porque entonces, ¿de qué estamos hablando? Una empresa privada estaría siendo cancelado. Claro. Es una institución que se respetara. A usted, exactamente, es lo que dice el Ministerio. Lo estaríamos premiando. Por ser mal. Por ser, por hacer un trabajo deficiente o mejorable. No, 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 no. Lo que tenemos que hacer es evaluarlo y decirle, mira, como tu trabajo es mejorable, si no es bueno, y estás deficiente, que es la palabra, porque si es mejorable es porque estás deficiente. Es el tigraje de que oportunidades de mejora, que yo creo, eso es mentira, eso es un eufemismo. Entonces, si tu trabajo es deficiente, no te podemos premiar, papá o mamá, no te podemos premiar. Te debemos someter a un sistema, ¿verdad?, para mejorar tus calificaciones, tus competencias, pero no te podemos premiar. Lo que tú tienes que hacer es tu diario. Mira, te vas a someter seis meses, un año, dos años, para que tú mejores. Y luego, si mejoras, que deberías pagar en el Estado también para esa parte, porque si mejoras, entonces te aumentamos. Pero yo no te puedo premiar con otro trabajo deficiente. Y ahí estoy de acuerdo con el ministro. Ojo, acabo de citar todo aquello para poner a la gente en contexto. El ministerio es un nido de ladrones. Un nido de ladrones. Ojo, también hay que deslindar que no toda la gente que trabaja en el ministerio son ladrones. Estoy hablando de la gente que cobra sin trabajar. Y también estoy hablando de aquella gente que llegaron a los puestos sin haber concursado, sin haber pasado, ¿verdad?, el tamiz de lo legal, que fueron colocados por enllavaduras. Y ahí hay decenas de personas que, porque eran amigos de fulano y tal, los llevaron a los puestos, incluyendo muchos técnicos de esos, que llegaron ahí de paracaídas. ¡Pum! No dieron dos días de clase. ¡Pum! Técnico. Entonces, hay cosas como que hay que manejarla. Hay que manejarla. Pero, en esta ocasión, en esta ocasión, en este contexto, me pongo del lado del Ministerio de Educación y llamo a los maestros a una reflexión. No se puede apoyar lo malo. Bueno, iba a decir la DP, lo que pasa es que la debilidad es culpa del MINED, sí, pero cada quien, después que es profesional, está obligado a seguir avanzando en el conocimiento. Y sobre todo los formadores. Y sobre todo los formadores. Porque usted como que abogado, tú puedes ser un mal abogado. Ahora, como formador. Claro. Tienes un compromiso mayor. Un pago del Estado. Un compromiso mayor. Entonces, en el caso mío, como bien tú planteas, yo soy abogado, la gente puede o no puede usar mi servicio. La gente a nadie le obligan. Pero un estudiante no puede decir, ese maestro no, ese no me va a dar clase a mí. Porque está asignado a una escuela. Entonces, respecto de eso, reitero, no estoy de acuerdo con que se le aumente, con que se le incentive a una persona cuyo desempeño sea deficiente o mejorable. No. A los demás sí. Pero a esos, no. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Jerjang.